con el fin de conmemorar el día internacional de la danza durante todo el mes de abril en puebla capital se ofrecerá una programación especial compuesta por números dancísticos proyecciones de cine y una conferencia en tres sedes distintas aquí te decimos toda la información cada año desde 1982 el 29 de abril se celebra el día internacional de la danza una fecha que se conmemora gracias a la iniciativa del consejo internacional de danza de unesco el cual se festeja en todo el mundo trabajamos mucho estamos todos juntos me da mucho gusto que haya tanto colorido, tanta animación, tanto baile, tanta música bonita de nuestra tierra que es México muchísimas gracias a todos y pues aquí seguimos muchas gracias esta fue la primera participación de los grupos pedimos a la maestra Julieta Cábor que haga favor de acompañarnos en este espacio de igual manera al maestro Bertondo de acuerdo al sitio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se eligió este día por ser el natalicio de Jean Grose Nover un innovador y estudioso de este arte y maestro considerado como el más grande cológrafo de la su época y el creador del ballet moderno celebrando el día internacional de la danza folclórica mexicana en Tlaxcalancingo Puebla se dieron cita a varios grupos como zonas de Tixtla Guerrero con Madeline Torres y Roberto Rojas y el grupo de música tradicional en Gavilán celebrando este día magnífico que bueno que se dieron cita, que bueno que están apreciando la danza y la música, la música por supuesto a mi me emociona mucho cuando veo a personas como niños, jóvenes y obviamente las personas adultas que vienen a este tipo de eventos, a este tipo de espectáculos nos fortalece a nosotros porque eso quiere decir que los maestros de arte estamos conmigo en nuestro organismo de hoy eso quiere decir que ustedes ya voltearon hacia el arte y este arte mexicano sobre todo la danza nos da una identidad a nivel internacional así que solo por eso felicidades a todos y continuamos con el programa y es que la fundación de Puebla originalmente se llamó Ciudad de Los Ángeles poco después Puebla de Los Ángeles y actualmente la ciudad de Puebla se efectuó en el año de 1531 en el marco de la conquista y colonización del nuevo mundo después de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y continuando el proceso de conquista se vio la necesidad de fundar un pueblo intermedio entre el puerto de la vía de Rica de la Veracruz y la nueva capital para el creciente flujo de inmigrantes españoles que sin recursos y sin esperanza de obtener encomiendas pudieran establecerse y al mismo tiempo que sirviera como sitio de descanso y curación para los pasajeros provenientes de Veracruz para cumplir con el propósito original de ser una colonia exclusiva de españoles era necesario no despojar de sus tierras a ningún pueblo indígena al mismo tiempo el establecimiento se concibió como un experimento social utópico que trató de proteger a los indios del abuso de los conquistadores y de los nuevos colonizadores españoles creando una comunidad igualitaria que sin el apoyo de aquellos prosperaran y crearan riquezas a la colonia y a la corona y en un sentido práctico asegurar las comunidades y el comercio entre México y la costa así como para vigilar a una populosa región indígena en caso de una rebelión sin embargo el experimento social finalmente se vio frustrado ante la imposibilidad de prescindir de la mano de obra indígena para convertirse al poco tiempo en una sociedad aristocrática y opuesta a los principios que la crearon fueron los franciscanos los que según Torquemada eligieron a los primeros pobladores y quienes dispondrían la primera ayuda y servicios personales por parte de los indígenas los franciscanos como Danfe en documentos de la época eran los guardianes de Cholula, Huehotzingo y Tlaxcala la ayuda por parte de los franciscanos continuó todavía hasta 1532 se cuentan con estimaciones en cuanto al número y descripción de aquellos primeros colonos Motolinía hablaba de no más de 40 y de 50 Fray Luis de Fuensalida, guardián franciscano de la Ciudad de México en un informe enviado a la corona el 27 de marzo de 1531 pedía ayuda para los recién llegados por ser estos muy pobres todos cristianos, labradores y granjeros en cuanto al número de los indios que fueron traídos para construir las primeras casas Motolinía menciona que llegaron con él entre 7 u 8 mil y otros menos de Huehotzingo, Calpan, Tepiaca y Cholula sin embargo la audiencia a unos días de la fundación rendió un informe diciendo que adjudicaría a cada colono entre 10 y 30 trabajadores admitiendo meses después en otro informe que se habían dado 20 dice que esta discrepancia podía deberse a la rotación de los trabajadores de acuerdo a la carga de trabajo dentro del grupo que era común en la época de la conquista llegando el 16 de abril día de Santo Toribio de Astorga Motolinía cuenta como testigo ocular que supervisó la construcción de un altar y techado rústico procediendo a decir misa y a bendecir el lugar luego de esto se comenzaron a trazar los primeros solares y calles que se encontraban presentes en la ceremonia con Alonso Martín Partidor que según muchos historiadores le dijeron que había sido el encargado del deslinde o partición de los solares espero y esta información haya sido de tu ayuda y tú ¿qué tienes para cocinar?